¿Qué es el campeonato del campeonato del campeonato? Muy contento, me invito a tomar más acá con la institución. La verdad que con ansias de volver a ser protagonista, de pelear otro campeonato y, si Dios quiere, traer otra copa para ver el Señor. Sí, sí, creo que la idea es repetir eso, pelear ahí y estar entre los primeros. Si bien en el campeonato pasado llegamos ahí estuvimos a un punto de meternos en el cuadrangular, las semifinales. Creo que este torneo va a ser diferente, vamos a tener el estadio, así que vamos a ir por todo. Sí, la verdad que sí, que me han recibido muy bien desde el primer día que llegué. Hemos cumplido objetivos muy importantes para el club también. Yo como todo el plantel, y la verdad que estoy muy contento acá, estoy muy cómodo. Solo hay que seguir trabajando día a día.